Para este proyecto necesitas una sirenja, un diario de magneto, dos magnetos de neodymium, una rueda de metal y una reed. Empecemos por conectar los dos magnetos a la rueda de metal. Los magnetos deberían estar colocados de tal manera que tenemos diferentes polos en cada fin. Esto es fácil de hacer porque si ponemos un magneto en la dirección equivocada, sentirás una fuerza repulsiva. En la dirección correcta, sentirás una rueda. Puedes tomar la sirenja y girar entre 250 y 300 toneladas de magneto. Luego, un endo de la rueda es conectado al reed. Por lo tanto, tendremos dos terminales. Este y este. Y conectaremos nuestra batería en estos dos terminales. El reed es fijado con el glue epoxi para la sirenja. Vamos a poner nuestro motor a funcionar. Insertamos los magnetos. Y vamos a usar una batería de 6V. Vamos a conectar los terminales. Vamos a conectar los terminales. Este mismo es el segundo motor. Ahí está. Hay dos cosas que hay que hacer si construya este motor. Primero es la polaridad del coche. Si tu motor no funciona, tienes que cambiar las conexiones de la batería para obtener la polaridad correcta. La otra cosa es que el puente magnético tiene una posición en la que es más sensible. Así que antes de que lo agregue, tienes que turnarlo hasta que encuentres la posición en la que es más sensible. Vamos a ver cómo funciona el motor. El puente magnético se cerró cuando el magneto está cerca y el corriente flota a través del coche. El coche se convierte en un electromagnético y si la polaridad está correcta, el magneto se atrae al coche. Cuando el magneto está fuera de la puente magnético, el circuito abre y el coche no se atrae al magneto. Sin embargo, el magneto tiene una velocidad y continúa su movimiento. Porque la sirenja está en una posición vertical, el magneto eventualmente se detiene. Entonces, vuelve a volver al botón. El puente de red se activa de nuevo y el ciclo se repita. ¡Vamos! Gracias.